Saludos, amigos de Hi Open My. Semana 76. Usuario Nelly Noemi. La temática de esta semana es pasión. Por lo tanto, le voy a interpretar. No notas que estoy temblando. Antes, quiero pedirle disculpas por no haber participado en varias semanas, pero problemas de salud, de luto, me alejaron de este proyecto. Todavía un poco afónica, pero bueno, volvemos porque me encanta este proyecto que tenemos. Para ustedes, esta hermosa interpretación. No hablé mucho como niños, con las manos agachadas, amasando mil deseos, entre dos bocas frustradas. No hablé mucho como niños, que la luna es tan blanca. Piérdeme el respeto ahora, que me da vergüenza el alba. No notas que estoy temblando, que he humillado. No notas que estoy temblando, como canta acorralada. Es que no notas que mi cuerpo es tu guitarra. No hablemos ya como niños, y cuando despierten el alba, verán dos cuerpos dormidos, y un deseo allá en el agua. No hablemos ya como niños, manchame que estoy blanca. Manchame de tus deseos, que no quiero morir, santa. No notas que estoy temblando, que he humillado la mirada. No notas que no notas que no notas, que ya no te digo nada. No notas que estoy temblando, como canta acorralada. No notas que no notas que no notas, que no notas, que mi cuerpo es tu guitarra. No notas que estoy temblando, que he humillado la mirada. No notas que no notas que no notas, que no notas que estoy temblando, como canta acorralada. No notas que no notas que no notas, que mi cuerpo es tu guitarra. No notas que no notas que no notas, que no notas que mi cuerpo es tu guitarra. Gracias por ver el video.